Que eterna son mis noches, que lenta es mi agonía Que triste vida mía, vivir pensando en ti Porque sin la esperanza, vivir es un tormento Y tu en mi pensamiento, me agrandas mi sufrir Que largas son las horas, que negro es mi desvelo Que grande desconsuelo, pensar que te perdí Quisiera yo olvidarte, borrarte de mis sueños Pero es en vano empeño, que yo te olvide a ti Pero que recuerdos tan lindos, Rigo, por Dios que sí Como esas golondrinas, buscando primavera Así niña hechicera, un día dijiste adiós Me fuiste para siempre, borraste de mi lado Y solo me has dejado recuerdos de tu amor Que eterna son mis noches, que lenta es mi agonía Que triste vida mía, vivir pensando en ti Porque sin la esperanza, vivir es un tormento Y tu en mi pensamiento, me agrandas mi sufrir Como esas golondrinas, buscando primavera Así niña hechicera, un día dijiste adiós Te fuiste para siempre, borraste de mi lado Y solo me has dejado recuerdos de tu amor ¡Vaya! Venga la huevo a mi hoguera Venga la huevo a mi hoguera Con la clama de tu lado Con la clama de tus labios Vuelve a encender mi juego Con la llama de tus pies Pon tu cabeza en mi hombro Haz la mañana romántica Vuelve a decirte quiero Quédate un poquito más Quédate un poquito más Quise escribir en tu vida La historia de nuestro amor Quise entregarte otro beso Y me dijiste que no Quise escribir en tu libro Las páginas más hermosas Y me dijiste no quiero Mejor te puedes marchar Ahora sí me tengo que marchar Pero cuando me amaste Y no es por ti ni por otra igual a ti Sino por otra igual a mí ¡Epa! Venga la huevo a mi hoguera Con la clama de tus labios Vuelve a encender mi juego Con la clama de tus labios Con la llama de tus pies Pon tu cabeza en mi hombro Haz la mañana romántica Vuelve a decirte quiero Quédate un poquito más Venga la huevo a mi hoguera Venga la huevo a mi hoguera Venga la huevo a mi hoguera Con la clama de tus labios Vuelve a decirte quiero Quédate un poquito más Quédate un poquito más Quédate un poquito más Quédate un poquito más Cuando los rayos del sol modía Cuando en la reja de mi ventana Una paloma que así decía Mensajera vengo de lejos Para decirte que en los accesos Traigo la pena del que te adoran Y en los suspiros, lágrimas, besos Vuelve, le dije, vuelve paloma Ahora dile que yo te envío Dile que llevas sobre tus alas Y en los suspiros del pecho mío Pasó aquel año y volvió el invierno Era una tarde nublada y fría Cuando en la reja de mi ventana Una paloma que así decía Soy mensajera, cruce los mares Cansada vengo, rendida y triste Porque te traigo sobre mis alas De unos amores que ya perdiste Vuelve, le dije, vuelve paloma Ahora dile que yo te envío Oculta el pico bajo sus alas Cayendo muerta sobre la nieve Cansada vengo, le dije, vuelve paloma Cansada vengo, le dije, vuelve paloma Hace tiempo que me agobia la tristeza Y el recuerdo de su amor me hace llorar Me acompaña el sufrimiento por doquiera que yo ando Y no puedo yo vivir sin su calor Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Más no logro conseguir más soluciones Que una lánguida luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido, mujer? No lograrás encontrar Otro cariño como este Ven, regresa por favor Ya no quieras lastimar Tanto más y mi corazón Que lo tengo adolorido De tanto padecer Música 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 ¡Gracias! Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Mas no logro conseguir más soluciones Que una languida luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido, mujer? No lograrás encontrar otro cariño como este Ven, regresa por favor Ya no quieras lastimar tanto más en mi corazón Que lo tengo adolorido de tanto padecer Que eterna son mis noches, que lenta es mi agonía Que triste vida mía vivir pensando en ti Porque sin la esperanza vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento me agrandas mi sufrir Que largas son las horas, que negro es mi desvelo Que grande desconsuelo pensar que te perdí Quisiera yo olvidarte, borrarte de mis sueños Pero este paro empeño que yo te olvide a ti ¡Vaya! ¡Uy! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Que un día dijiste adiós Te fuiste para siempre, boraste de mi lado Y solo me has dejado recuerdos de tu amor Que eterna son mis noches, que lenta es mi agonía Que triste vida mía vivir pensando en ti Porque sin la esperanza vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento me agrandas mi sufrir Como esas golondrinas buscando primavera Así, niña hechicera, un día dijiste adiós Me fuiste para siempre, boraste de mi lado Y solo me has dejado recuerdos de tu amor Venga y le vuelvo a mi hoguera Venga y le vuelvo a mi hoguera Vuelve a entender mi juego, con la llama de tu piel, pon tu cabeza en mi hombro, hazla En la mañana romántica, vuelve a decirte quiero, quédate un poquito más Quise escribir en tu vida, la historia de nuestro amor Quise entregarte otro beso, y me dijiste que no Quise escribir en tu libro, las páginas más hermosas, y me dijiste no quiero, mejor te puedes marchar Ahora si me tengo que marchar, pero cuando me amas es gay Y no es por ti ni por otra igual a ti, sino por otra igual a mi Ven dame tu agua a mi ojera, con la llama de tus labios Vuelve a entender mi juego, con la llama de tu piel, pon tu cabeza en mi hombro, hazla En la mañana romántica, vuelve a decirte quiero, quédate un poquito más Ven dame tu agua a mi ojera, con la llama de tus labios, vuelve a decirte quiero, quédate un poquito más Quédate un poquito más Quédate un poquito más Quédate un poquito más Cuando los rayos del sol modía, cuando en la reja de mi ventana, una paloma que así decía La mensajera vengo de lejos, para decirte que en los accesos Traigo la pena del que te adora, pierdo suspiros, lágrimas, besos Vuelve a decirte quiero, vuelve paloma, ahora dile que yo te envío Dile que lleva sobre tus alas, y en los suspiros del pecho mío Pasó aquel año y volvió el invierno, era una tarde nublada y fría Cuando en la reja de mi ventana, una paloma que así decía Soy mensajera, crucé los mares, cansada vengo rendida y triste Porque te traigo sobre mis alas, de unos amores que ya perdiste Vuelve le dije, vuelve paloma, ahora dile que yo te envío Oculto el pico bajo sus alas, cayendo muerta sobre la nieve Vuelve le dije, vuelve paloma, ahora dile que yo te envío Hace tiempo que me agobia la tristeza Y el recuerdo de su amor, me hace llorar Me acompaña el sufrimiento, por doquiera que yo mando Y no puedo yo vivir sin su calor Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Mas no logro conseguir más soluciones Y una lágrima luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido mujer? No lograrás encontrar, otro cariño como este Ven regresa por favor, ya no quieras lastimar Tanto más de mi corazón, que lo tengo adolorido de tanto padecer Música 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 Por las noches le pregunto a las estrellas Que me digan si se acuerda de mi amor Mas no logro conseguir más soluciones Que una lágrima luz entre la oscuridad ¿Dónde te has ido mujer? No lograrás encontrar, otro cariño como este Ven regresa por favor, ya no quieras lastimar Tanto más de mi corazón, que lo tengo adolorido ¿Qué ha oído de tanto padecer? Porque sin la esperanza vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento me agrandas mi sufrir ¿Qué largas son las horas? ¿Qué negro es mi desvelo? ¿Qué grande desconsuelo pensar que te perdí? Quisiera yo olvidarte, borrarte de mis sueños Pero este paro empeñó que yo te olvide a ti ¡Vaya! ¡Pero qué recuerdos tan lindos, Rigo! ¡Por Dios que sí! Como esas golondrinas buscando primavera Así, niña hechicera, un día dijiste adiós Te fuiste para siempre, borraste de mi lado Y solo me has dejado recuerdos de tu amor ¡Qué eternas son mis noches! ¡Qué lenta es mi agonía! ¡Qué triste vida mía! ¡Vivir pensando en ti! Porque sin la esperanza vivir es un tormento Y tú en mi pensamiento me agrandas mi sufrir Como esas golondrinas buscando primavera Así, niña hechicera, un día dijiste adiós Te fuiste para siempre, borraste de mi lado Y solo me has dejado recuerdos de tu amor Y solo me has dejado recuerdos de tu amor No, 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 no Ven, dale fuego a mi hoguera Con la flama de tus labios Vuelve a encender mi fuego Con la llama de tu pie Pon tu cabeza en mi hombro Haz la mañana romántica Vuelve a decirte quiero Quédate un poquito más Quise escribir en tu vida La historia de nuestro amor Quise entregarte otro beso Y me dijiste que no Quise escribir en tu libro Las páginas más hermosas Y me dijiste no quiero Lejos te puedes marchar Ahora sí me tengo que marchar Pero cuando me amaste es gay Y no es por ti ni por otra igual a ti Sino por otra igual a mí ¡Epa! Ven, dale fuego a mi ojera Con la llama de tus labios Vuelve a entender mi fuego Con la llama de tu pie Con tu cabeza en mi hombro Haz la mañana romántica Vuelve a decirte quiero Vuelve a decirte quiero Quédate un poquito más Ven, dale fuego a mi ojera Con la llama de tus labios Vuelve a decirte quiero Quédate un poquito más Quédate un poquito más Quédate un poquito más Quédate un poquito más de primavera, cuando los rayos del sol modía, cuando en la reja de mi ventana, una paloma que así decía, soy mensajera, vengo de lejos, para decirte que en los accesos, traigo la pena del que te adora, pierdo suspiros, lágrimas, besos, vuelve le dije, vuelve paloma, ahora dile que yo te envío, dile que llevas sobre tus alas, pierdo suspiros del pecho mío. Pasó aquel año y volvió el invierno, era una tarde nublada y fría, cuando en la reja de mi ventana, una paloma que así decía, soy mensajera, cruce los mares, cansada vengo, rendida y triste, porque te traigo sobre mis alas, de unos amores que ya perdiste, vuelve le dije, vuelve paloma, ahora dile que yo te envío, oculto el pico bajo tus alas, cayendo muertas sobre la nieve. Música 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 Hace tiempo que me agobia la tristeza, y el recuerdo de su amor, me hace llorar, me acompaña el sufrimiento por doquiera que yo ando, y no puedo yo vivir sin su calor, por las noches le pregunto a las estrellas, que me digan si se acuerda de mi amor, mas no logro conseguir mas soluciones, que una languida luz entre la oscuridad. Música Música Donde te has ido mujer, no lograrás encontrar, otro cariño como este, Música Ven, regresa por favor, ya no quieras lastimar, tan tomas en mi corazón, que lo tengo adolorido de tanto padecer. Música Por las noches le pregunto a las estrellas, que me digan si se acuerda de mi amor, mas no logro conseguir mas soluciones, que una languida luz entre la oscuridad. Música Música Ven, regresa por favor, ya no quieras lastimar, tanto mas en mi corazón, que lo tengo adolorido de tanto padecer. Música 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 Como esas golondrinas buscando primavera, así niña hechicera, un día dijiste adiós. Música Te fuiste para siempre, volaste de mi lado, y solo me has dejado recuerdos de tu amor. Música 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 Tu cabeza en mi hombro Haz la mañana romántica Vuelve a decirte quiero Quédate un poquito más Quise escribir en tu vida La historia de nuestro amor Quise entregarte otro beso Y me dijiste que no Quise escribir en tu libro Las páginas más hermosas Y me dijiste no quiero Me corté, puedes marchar Ahora sí me tengo que marchar Pero cuando me amaste, ¿qué? Y no es por ti ni por otra igual a ti Sino por otra igual a mí ¡Epa! Ven, dale fuego a mi homera Con la plama de tus labios Vuelve a entender mi fuego Con la llama de tus pies Con tu cabeza en mi hombro Haz la mañana romántica Vuelve a decirte quiero Quédate un poquito más 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 Tell me something girl Are you happy in this modern world Or do you need more Is there something else you're searching for I'm falling In all the good times I find myself longing for change And in the bad times I fear myself Tell me something, boy Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping, it's so hardcore I'm falling And in the bad times I find myself longing for change And in the bad times I fear myself I'm off the deep end, watch as I dive in I'll never meet the ground Crash to the surface where they can't hurt us We're far from the shallow now In the shallow In the shallow In the shallow In the shallow We're far from the shallow now I'm off the deep end, watch as I dive in I'll never meet the ground Crash to a surface where they can't hurt us But fall from the shadow now In the shadow In the shadow In the shadow In the shadow We're far from the shadow now Picture perfect memories scattered all around the floor Reaching for the phone cause I can't find it anymore And I wonder if I ever cross your mind For me it happens all the time It's a quarter after one Another shot of whiskey Can't stop looking at the door Wishing you'd come sweeping And I need you now Said I wouldn't call But I lost all control And I need you now And I don't know how I can do without I just need you now Yes I'd rather hurt than feel nothing At all It's a quarter after one I'm all alone I'm all alone And I need you now And I said I wouldn't call But I'm all alone But I'm a little drunk And I need you now And I don't know how I can do without I just need you now I just need you now Oh, I just need you now Oh, baby, I need you now Oh, baby, I need you now Te da una tarde de primavera Cuando los rayos del sol modíla Cuando en la reja de mi ventana Una paloma que así decía Mensajera vengo de lejos Para decirte que en los accesos Traigo la pena del que te adora Tierno suspiros, lágrimas, besos Vuelve, le dije, vuelve paloma Ahora dile que yo te envío Dile que llevas sobre tus alas Tierno suspiros del pecho mío Pasó aquel año y volvió el invierno Era una tarde nublada y fría Cuando en la reja de mi ventana Una paloma que así decía Soy mensajera, crucé los mares Cansada vengo rendida y triste Porque te traigo sobre mis alas De unos amores que ya perdiste Vuelve, le dije, vuelve paloma Ahora dile que yo te envío Oculto el pico bajo tus alas Cayendo muerta sobre la nieve Tierno suspiros del pecho Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah ¡Gracias!